Tenemos un contacto en vivo y en directo entonces, vamos a ir con lluvias y precipitaciones porque las autoridades han tomado cartas en el asunto por este nuevo sistema frontal. Se lo anunciamos ayer con una entrevista con autoridades de Senapred, este sistema frontal de que usted ya está siendo testigo seguramente en varias partes de la región del Vío Vío. Vientos también se anuncian, tormentas eléctricas, todos los detalles con Carlos Quintana, periodista del departamento de prensa. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, nos encontramos en la comuna de Tomé, particularmente ya en la costanera y como pueden ver en el ambiente completamente una marejada y también las lluvias han afectado de manera evidente a los vecinos y vecinas que recordemos que se vienen recuperando de los incendios forestales, pero también en el marco de ayudas, no solamente por los incendios, sino también por lo ocurrido con estos sistemas frontales que han afectado a diferentes puntos de la región del Vío Vío. Desde las carteras de economía y turismo, también desde trabajo se realizó un conversatorio, un balance también respecto de lo que fue la campaña, de lo que es la campaña gobierno presente, donde también se anunciaron diferentes ampliaciones y medidas en el largo plazo. Por ejemplo, hay una ampliación de beneficiarios Fogape Chile Apoya, que apuntan a ampliar los criterios de elegibilidad de quienes pueden optar al financiamiento con garantía estatal, también un subsidio al salario mínimo y también considerando estas otras iniciativas, también apoyos para la contratación de MIPIMES, apoyos que para la contratación de MIPIMES, el subsidio para las regiones afectadas por los incendios forestales de febrero pasado, Ñuble, Vío Vío y Araucanía. También un anuncio respecto a un alivio tributario, indicando que desde la Tesorería General de la República se informó que con la entrada en vigencia de la Ley 21.578, el 30 de mayo pasado se amplió la vigencia del beneficio de alivio tributario para las MIPIMES, contemplando la Ley 21.514 hasta el 31 de marzo de 2024. Tenemos detalles de lo que fue esta actividad en las siguientes declaraciones de los diferentes Ceremis y de la delegada presidencial que estuvo presente en este conversatorio. Entregando información respecto de nuestra agenda de seguridad económica desde las distintas aristas, cuáles son los programas, los beneficios que existen para la MIPIMES que ya están funcionando, cuáles son los que vienen, también cuáles son las cosas que tenemos desde la Ceremia del Trabajo como subsidios para las distintas empresas y desde el Ministerio de Desarrollo Social para poder aportar. Nosotros tratamos de llegar con estos despliegues que hacemos comunicacionales y también de entrar a conversar con los vecinos y vecinas respecto de lo que estamos haciendo tanto en el Ministerio de Economía como en el Ministerio del Trabajo, como Desarrollo Social y obviamente nuestra delegación presidencial para que todas estas medidas que nosotros hemos ido recogiendo en cada uno de los ministerios para entregarle a la comunidad sea efectivamente ellos la que la reciban. En el caso de esta reunión hemos hablado sobre un conjunto importante de políticas públicas que diseñamos y ejecutamos permanentemente para apoyar a emprendimientos, a micros, pequeñas y medianas empresas. Estas son políticas que buscan dinamizar las economías locales, que buscan fortalecer los emprendimientos y las empresas de menor tamaño y que por lo tanto a partir de ahí se entregan oportunidades de desarrollo productivo para la economía local y para la comuna en su conjunto. Anuncio en apoyo y diferentes ayudas en un contexto donde la región se está recuperando de diferentes crisis y también desastres climáticos. Cómo no olvidar los incendios forestales y también que se ve aún más profundizado los problemas de reconstrucción considerando también lo que está ocurriendo con este sistema frontal. Durante las próximas semanas se pronostican también tiempos complicados en la región del Bío Bío, pero también se da en un contexto donde la alcaldesa de Arauco fue bastante crítica con respecto a lo que ha sido el proceso de reconstrucción. De acuerdo a sus palabras, en Punta Lavapié no hay alcantarillado y también denunció retrasos en la entrega de viviendas. Esto obviamente es algo a profundizar y para eso conversamos con la delegada presidencial que nos respondió lo siguiente. Pasemos a escuchar algunas de sus declaraciones. Como ustedes están muy bien saben, están construidas en un sector que es un sector de bastante difícil construcción, las viviendas de emergencia y por lo tanto la instalación de la fosa de emergencia, de la fosa séptica, no podía ser una fosa por casa sino que ha habido que instalar una fosa para todas las casas en ese lugar. Y eso ha significado que nosotros tengamos que hacer distintos procedimientos entre ellos la autorización sanitaria para una instalación de una fosa de esas proporciones y que de alguna forma han ido alentando este proceso. Sin embargo, volver a decirlo acá, nuestra prioridad es que todas las personas quedan habilitadas lo más rápido posible. Proceso de reconstrucción que si bien ha tenido avances, el foco está precisamente en agilizar lo que estaría por venir. Se viene una temporada de invierno bastante complicada, la estamos viviendo en estos momentos pero se vienen temporales también bastante complicados. Obviamente el foco está en darle a las personas que más no necesitan todas las ayudas posibles. Muy buenas tardes. Gracias Carlos. Sí, todas las ayudas posibles. Recordemos que avanza en esta materia también el Ministerio y la Subsecretaría de Turismo. Como hablábamos con la subsecretaria la semana pasada, que están avanzando en las siguientes etapas. Mejorar, recuperar estas herramientas de fuentes de trabajo para luego también ir avanzando en subsidios y también por supuesto inyección.